Olimpiakos en Grecia empató con Liverpool, fue 2 a 2 Barney el primero en el 38 para los ingleses Alexandris en el 65 iba a empatar para este conjunto en donde juega el brasileño Giovanni Mucho público alentando a los griegos En el 67 Gerard para los ingleses y el 2 a 1 de la visita Finalmente en el empate repitiendo Alexandris Sobre el final del partido para el empate 2 a 2